Hay un país en el mundo. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Sencillamente liviano, como el ala de un muchiélago apoyado en la brisa. Sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados. Sencillamente frutal, fluvial y material. Y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas. Sencillamente triste y oprimido, sencillamente agrede y despoblado. En verdad, con tres millones, suma de vida y entre tanto, cuatro cordilleras cardinales, una inmensa bahía y otra inmensa bahía. Tres penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales. Y tierra bajo los árboles. Y tierra bajo los ríos. Y a la falta del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte. Y tierra desde el canto de los gallos. Y tierra bajo el galope de los caballos. Y tierra bajo el día, sobre el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Hay un país en el mundo donde un campesino breve, seco y agrio, muere y muerde su polvo de ruido. Y la tierra no le alcanza para su ronca muerte. Oídlo bien, no alcanza para dormir. Es un país pequeño y agredido. Sencillamente triste. Triste y torvo. Triste y agre. Ya lo dije. Sencillamente triste y oprimido. Hay un país en el mundo.